¿Qué es el Festival de Cine de Gerardo Vallejo? El Festival de Cine de Gerardo Vallejo comienza el 3 de agosto. Son 159 películas en competencia, de las cuales se han seleccionado 10, y esas 10 van a estar siendo exhibidas a lo largo de este festival, donde hay muchas actividades simultáneas, coordinadas con el INCAP, con la ENERC, con la Escuela de Cine, Video y Televisión de nuestra Universidad, con la presencia de importantes productores, importantes realizadores, importantes artistas, y el cierre va a estar a cargo nada más y nada menos que de Graciela Borges. Viene esta dama, ¿no es cierto?, del teatro y del cine, para ser un poco la madrina del festival, y va a presentar un espectáculo con entrada libre y gratuita, denominado Entre Nosotros, donde está Graciela Borges junto con una cantante, y donde se ven fragmentos de sus más importantes películas. También, el día 13 de agosto, en el Teatro Mercedes Sosa, se va a presentar la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. Un lujo tener esta orquesta acá. También este ha sido un compromiso muy especial, que el propio señor gobernador nos pidió que organizáramos, al conmemorarse este año 70 años de la creación del Estado de Israel. La idea es que a partir del día lunes 6 de agosto, la gente pueda retirar entradas gratuitas desde el Teatro Mercedes Sosa. Así que una fiesta, un orgullo para Tucumán, es algo inédito, es algo histórico, que una sinfónica como la de Jerusalén venga a Tucumán para hacer música con todos nosotros.